El lunes 15 de septiembre en Ecuador se registran las uniones libres entre parejas homosexuales o heterosexuales. Esto es parte de los compromisos que el presidente de Ecuador acordó con la comunidad LGBTI. Alex y Janet son una pareja trans lésbica que el lunes pasado lograron registrar su unión de hecho luego de que gracias a la resolución 174 del registro civil se permite registrar estas uniones entre parejas del mismo sexo y heterosexuales. Entonces ahora con este primer paso que acabamos de dar esperamos seguir luchando por muchos más logros para alcanzar muchos más beneficios hacia la comunidad y poder al fin ser tomados en cuenta como otro ciudadano más. Para la comunidad LGBTI este es un paso muy importante en la conquista de sus derechos pero hace falta mucho para que se termine la discriminación. Estamos ya haciendo y plasmando un reconocimiento social negado por generaciones y negado incluso después del 2008 que estaba la constitución para hacerlo práctico y efectivo y un reconocimiento social para todos y todas en igualdad de condiciones. Desde la institucionalidad del registro civil se asegura que el procedimiento otorga los mismos derechos a todos los ciudadanos. Ahora con esta resolución 174 ya tenemos un verdadero registro de uniones de derechos para dar el mismo tratamiento que el nacimiento o que el matrimonio. Nosotros por ley de registro civil, la ley que nos regula a nosotros, tenemos actualmente el registro de nacimientos, tenemos el registro de matrimonios, el registro de defunciones. Así mismo, como tenemos estos tres registros, también tenemos ahora un registro de unión de derechos. La búsqueda de derechos continúa. Ese es el caso de Pamela y Gabriela, pareja lesbiana que lucha por el establecimiento del matrimonio igualitario. Ellas viven su relación y sueñan con que sus derechos como pareja sean respetados por la sociedad. Pero no puedo entender que algo que ya está conquistado en la constitución siga siendo motivo de discusión de que si se registra o no se registre. El tema aquí es que las parejas homosexuales, las familias homosexuales ya existimos y hemos existido desde el inicio de la humanidad. El tema aquí es generar protección jurídica porque además la propia constitución garantiza el reconocimiento de las familias en sus diversos tipos. Y diversos tipos incluye a todos los diversos tipos. El registro de las uniones de hecho entre parejas del mismo sexo y parejas heterosexuales, sin duda, es un avance en la reivindicación de los derechos civiles de ciudadanos y ciudadanas en Ecuador. Un camino que deberemos seguir recorriéndolo. Y retomando la noticia del momento sobre el inicio de la inscripción de las uniones de hecho en el registro civil, veamos ahora cómo se vivió la jornada en Guayaquil. Como nos cuenta César Velastegui, en esta ciudad fueron cinco parejas homosexuales y una heterosexual, las primeras en hacer uso del derecho restablecido. Esto en medio del cuestionamiento de grupos católicos que hicieron un plantón en los exteriores de la dependencia. Informa César Velastegui. Estos son sus certificados. Esto quiere decir que ya ustedes están legalmente inscritas en unión de... Es la reacción de amigos y familiares de Diana Maldonado y Maribel Serrano, una pareja del mismo sexo que acudió esta mañana al registro civil de Guayaquil, ubicado en las calles de 9 de Octubre y Pichincha, en el centro de la urbe, para inscribir su unión de hecho y que ésta aparezca en la cédula de identidad. Consideran este trámite como un paso importante para que se reconozcan sus derechos y que puedan acceder a una serie de beneficios que tienen como pareja estable desde hace dos años. Además, en cuanto a ser extensivo, un seguro que pueda tener en el IES, el problema también de las utilidades para poder registrar a su pareja. Poco a poco se van reconociendo derechos que por ley o por lógica ya tendríamos que tener. Al igual que ellas, Dayane Rodríguez, quien nació hombre y cambió su género al crecer, pudo con Nicolás, su pareja, registrar su unión de hecho. Y tras firmar una serie de documentos, oficialmente quedó impresa su relación en la cédula de identidad. En el primer día, cinco parejas incluyeron en su estado civil la unión de hecho. Mientras tanto, en los exteriores del registro civil, grupos de católicos realizaron un plantón para rechazar y cuestionar la unión de hecho de personas del mismo sexo. Javier Zúñiga, representante cristiano y por lo menos diez simpatizantes más, aseguraban que la unión de hecho entre parejas del mismo sexo no está permitida en la Biblia. Postura que fue rechazada por Lorena Zambrano, activista GLBTI. Cualquier ley que va en contra de la ley de Dios, entonces es una ley equivocada. Parejas inclusive ateas que necesitan unirse y no necesitan ese título canónico, no solamente para las personas del mismo sexo. Estos son derechos para todos los ecuatorianos. Para poner fin al cruce de palabras entre los dos grupos, la policía hizo que se retiren del lugar. El registro de las uniones de hecho tiene como objetivo facilitar que las personas puedan ejercer derechos y contraer obligaciones derivadas de la convivencia estable y monogámica entre personas libres de vínculo matrimonial. En un breve sondeo preguntamos a la comunidad su opinión respecto a esta nueva medida. Bueno, yo comparto ese criterio de cada uno. Yo pienso que nosotros debemos respetar esto. Cada uno tiene el derecho de pensar y actuar como bien le parezca. Me parece bien pues que respeten la ideología de cada persona, con tal que no afecten a los demás, a las demás personas. Me parece bien. Perfecto, sin ningún compromiso. O sea, ya es como un compromiso más dicho. Pero me parece bien. La mayoría de ciudadanos aseguraron que el respeto hacia este modo de vida es imprescindible. Me parece que es una decisión respetable, ya que cada persona merece respeto si se une mujer con mujer, hombre con hombre. Apoyo a la ley, porque cada persona tiene derecho a vivir su sexualidad con más le competa, con más desea.